La tarde del pasado jueves 30 de mayo se suspendió la audiencia de la acción de protección presentada por la consejera de Participación Ciudadana y Control Social, Nicole Bonifaz, con la que buscaba regresar a la titularidad de este organismo. Al respecto, la vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Michelle Calvache, señaló que este recurso demuestra intereses políticos por parte de Bonifaz. Realmente decir que se la desvinculó de la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana por ser joven y por ser mujer, me parece realmente una vergüenza porque hay personas que realmente deberían usar estas garantías jurisdiccionales para realmente reivindicar sus derechos. En este caso, lamentablemente, se está tomando un abuso totalmente a las acciones que en este caso trató de emprender la consejera Bonifaz. La audiencia de acción de protección presentada por Bonifaz se reinstalará en los próximos días para conocer la sentencia del Tribunal de Garantías Penales, así lo informó Calvache. Y lo que se probó el día de hoy frente a estos tres magistrados fue que, es claro, ya hay precedentes al respecto en el caso Yor y el caso Yunda, en el mismo caso del expresidente Cris, en donde se suspendió hasta volver a tomarlo, a retomar, mejor dicho, esta audiencia para escuchar la sentencia por parte del Tribunal de Garantías Penales. Según la vicepresidenta del organismo, esta medida es desnaturalizada y compromete los conceptos de justicia, política y transparencia que deben estar vinculados a los méritos del CPCSS. Mi percepción es que, primeramente, la consejera Bonifaz presentó esta acción de protección la cual es totalmente desnaturalizada. Estamos tratando de generar la institucionalidad como tal para poder generar la confianza hacia la ciudadanía. Y esto lo único que está ocasionando es entorpecer los pasos agigantados que empezó a dar esta administración por el bien de la ciudadanía. Para finalizar ya su criterio, el intento de Bonifaz por regresar a la presidencia del Consejo demuestra una motivación y vinculación de su parte con cierto grupo político. Para Marca TV Show, Bargarcía.